¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo han estado? Un gusto poder saludar a cada uno de ustedes. Esta es la toma número 2. El día les había grabado este video, pero se me hizo sumamente, bueno, no me había dado cuenta. Se hizo largo y mi intención no era esa. Mi intención era que el video sea lo más corto posible, pero hay unos puntos que sí quiero volver a decirlos en este video. Antes que nada, muchísimas gracias a todas las personas. Bueno, a los que ya son ahora ya clientes, pues, que han estado comprándome lo que es el nuevo Virtual DJ del 2019. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. En verdad nos salen el favor enorme que me han estado haciendo al adquirir el mapeo. Y no solamente a ellos, sino a los amigos, pues ya puede decirse que son amigos. Igualmente que me estuvieron comprando el mapper el año anterior. El mapper del 2018, ¿vale? Igualmente, muchísimas gracias a todas esas personas. Me han ayudado muchísimo, no tienen idea la ayuda que me han hecho, que me han dado. Y pues para seguirles informando, ¿no? El mapper del 2018 todavía sigue a la venta. No sé por qué, creo que pensaron que al sacar un nuevo mapper del 2019, pues, el del 2018 no está a la venta. No, sigue a la venta el mapper del 2018, pues, este funciona con Virtual DJ 8.3, cualquier versión, ¿vale? Siempre y cuando sea 8.3. Y el del 2019, pues, vale únicamente con Virtual DJ 4742, la versión del 2019. Por eso es el mapper del 2019, ¿vale? Porque Virtual DJ, la actualización que él hizo este año, la 4742, ya tiene nuevas funciones. Entonces, esto ha hecho posible que se le pongan nuevas funciones a la Sonic, ¿vale? Y no solamente a la Sonic, en sí se puede modificar mucho más el programa de Virtual DJ. Vale, aclarando ese punto, pues, ya vieron en el título, esta vez les traigo el mapper para teclado de laptop, ¿vale? No es lo mismo un teclado de escritorio que un teclado de laptop. Entonces, es por eso que específicamente es para laptop. Yo sé que en el teclado de escritorio, tranquilamente le podríamos haber puesto muchísimas más funciones de las que ya se tienen. Si es que hay apoyo, y más que todo, si es que lo piden, yo les puedo traer un mapper específicamente que sea para el teclado, para el teclado de escritorio, ¿vale? Le estaríamos poniendo varias funciones más, siempre y cuando pidan. Si es que no lo piden, pues, lógicamente, ¿cómo voy a traerlo? ¿No? Entonces, este mapper de teclado está pensado exclusivamente para laptops, ¿vale? Hay algunas teclas que no están activas, pues, porque no hubo la necesidad de activarlas, porque hay unos teclados que los tienen en diferentes lugares. Entonces, pues, esa fue, como decir, el por qué no se activaron estas teclas, ¿vale? Bien, para no cansarles, vamos directamente con el mapeo, ¿vale? Esta vez me he puesto a hacer los deberes. Les traigo el mapper en un documento de Word, ¿vale? ¿Dónde vienen las funciones específicas que hacen cada tecla? Si es que la tecla no aparece aquí, pues, es porque la tecla está, pues, lógicamente desactivada, ¿vale? Entonces, hay un pequeño error que quería corregir en la letra número E y número R. Bueno, en el documento de Word, yo no me había dado cuenta, está marcado número 7 dos veces, pero en el mapper está puesto correctamente, ¿no? Bueno, sería la E, Pad 7, y la R sería el Pad número 8. Solamente está aquí en el documento de Word el error, en el mapper de Virtual DJ no tiene nada que ver, está perfectamente, ¿vale? Ese nada más quería detallar y... Vamos a ver con la lista. Vamos a ver si cambiamos de pantalla. Bien, vamos a comenzar. Bien, yo les voy a estar dejando en la descripción del video dos enlaces para que si ustedes se descarguen, ya sea mediante Goodwin o sea mediante Short, ¿vale? Yo le voy a hacer ahorita la descarga mediante Goodwin. Abrimos nuestro navegador. Bueno, ustedes tienen el enlace directo, ¿vale? No necesitan hacer esto que estoy haciendo de copiar y pegar. Bien, lo dicho, ustedes van a tener un... Bueno, van a tener dos accesos directos para que se puedan descargar. Lógicamente eso sí, van a hacer las descargas por mega, ¿vale? Pero van a tener de diferente. Si no pueden descargárselo mediante Shorten, pues será mediante Goodwin, ¿vale? Pues aquí solamente tenemos que darle al cuadro que dice, no soy un robot. Marcamos. Veamos si se nos abre la captcha y si efectivamente se nos abre la captcha. Si es que ustedes no están acostumbrados a bajarse por aquí por Goodwin, pues háganlo por Shorten. Entonces aquí nos pide que marquemos palmeras. Vamos a marcar las palmeras. Vamos a darle en verificar. Y listo. Vamos a marcar el cuadro azul. Esto nos abre la página de publicidad. Cerramos esta página. Y ahora en la página de Goodwin nos dice que esperemos tres segundos. Dos, un, ya está. Y marcamos el cuadro verde, ¿vale? Nos aparece otra vez la página de publicidad. Y también nos aparece ya nuestra página de Mega. Cerramos la página de publicidad. Y le vamos a dar a descargar. ¿Vale? Y pues yo tengo conectado directamente a una carpeta específica donde van todas las descargas de Mega. Ustedes si lo dan directamente, pues se les descargará en su página de descargas, ¿no? En su carpeta de descargas, perdón. Esto ya está. Cerramos. Vamos a abrir mi carpeta de descargas. Ok, aquí tenemos algunas descargas que ya tenía hecho. Y el que quiero es este. Mapper de teclado. ¿Vale? Vamos a darle en extraer aquí. Lógicamente esto, pues, tiene una contraseña. Le vamos a poner la contraseña. Pero antes de eso, vamos a hacer una pequeña movida en la parte de aquí. ¿Vale? Vamos a poner la contraseña. Listo. Volvemos acá. Ok. Marcamos la contraseña. Y como ven, la contraseña es sumamente larga. No son cinco dígitos ni nada parecido. ¿Vale? Esto nos extrae esta carpeta. Este ya lo necesitamos. Vamos a la propelera. Y ok. Aquí nos trae dos documentos. ¿Vale? Lo que sería el documento de Word. Y el documento, pues, el archivo, perdón. Del mapeo. En el momento que ustedes... Vamos a hacer esto rápidamente, ¿no? Abrimos lo que serían nuestros documentos. Documentos. Y ahora, pues, abrimos nuestra carpeta de Virtual ID. Vamos a la carpeta de Mappers. Como ven, yo no tengo nada. Y vamos a copiar. O vamos a adaptar. Eso sí. Perdón. Asegúrense de que el archivo que ustedes pasan sea el mapeo y no sea el documento de Word. Les digo esto porque ya me pasó y no sabía qué era el problema. Resulta que yo había pasado el documento de Word a la carpeta de Mappers y no me abría. ¿No? Entonces, tenemos que copiar lo que sería o adaptar el documento del mapeo. Claramente dice Mapping Teclado SM. Ese es el maper. ¿Vale? Y no tenemos que mover nada más. No tenemos que mover carpetas ni nada parecido. Porque es pensado en un mapeo sencillo. Un mapeo que no tenga complicación. Solamente coger y adaptar un archivo. Eso es todo. Esto ya no tenemos nada que hacer. Y en el documento de Word, pues, les viene especificadamente, pues, cada... Lo que hace cada tecla, ¿no? La función. Ojo. Antes que nada. Una pequeña aclaración. Lo que viene en el documento de Word es las funciones que hace cada tecla. No son los mappers. O cómo ustedes deben de configurar su VirtualEdit para que ustedes hagan sus propios mapeos. No. Nada que ver. No lleva nada de eso. ¿Vale? Aquí lleva lo que son las funciones que hace cada tecla. Eso sí. Aclarar antes que haya alguna confusión. Vayan a pensar que con esto, teniendo ya en su mano, van a poder mapear. No, no. Nada por el estilo. Simplemente aquí está especificada la función que hace cada tecla. Ok. Vamos a abrir lo que sería VirtualEdit. Listo. Vamos a activar el mapeo. Nos vamos a configuraciones, opciones. No, perdón. Controlador. Y aquí ya está. A ustedes les puede aparecer así, perdón. Les puede aparecer en Factory así, les puede aparecer. Lo que ustedes tendrían que hacer es simplemente marcar el mapeo y ya está. Listo. Ahora, si es que ustedes tienen otro mapeo, por ejemplo, el mapeo de la Sony, un caso, porque yo ya hice la prueba, incluso este mapeo del teclado, yo ya lo puse con la nueva versión, la 4742. Entonces, no hay ningún problema, funciona también en la versión 4.514, 8.3 de VirtualEdit, ¿vale? Lo hice con esta versión, pero también ya la probé con otro virtual DJ, que es con la 4520, también ya la probé. Igualmente ya la voy a subir porque hay personas que quieren esta versión porque a partir de la 4520 les funciona lo que es el controlador DDJ-400. Entonces, ya también les voy a traer ese virtual DJ, ¿vale? Pero más adelante, ¿no? En unos días más ya los traigo. Y pues, lo dicho, la versión que actualmente estoy utilizando para hacer este mapeo es la 4514, pero ya probé el mapper con la versión 4742. Aquí no tenemos que mover nada más y listo. Eso sería, pues, todo lo que tienen que mover. Ya depende de las funciones como ustedes tengan Hot Cue, si es que tienen la opción Statter o en Play Directo, pues eso ya depende de su configuración. Más allá de eso, nada más, ¿vale? Me gustaría irles explicando como en el video anterior, tecla por tecla por tecla, pero el video se me hizo sumamente largo, así que yo lo que les voy a decir es que simplemente revisen, revisen bien lo que hace el mapper en el documento de Word, ¿vale? Voy a hacer una pequeña demostración rápida de lo que trae el mapeo y pues, nada, mis amigos, nos estamos viendo al final del video para hacer unas pequeñas recomendaciones y lo que se viene para el canal, ¿vale? ¡Gracias! 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 Ok, amigos y amigas, pues eso sería parte de lo que trae el mapeo, no les puedo aburrir tanto con tanta música y con tanto pensar de las teclas, pero hay unas cosas que sí me gustaría aclararles antes de poder ya culminar el video. Bueno, incluimos lo que es mezcla rápida, como se dieron cuenta, y la mezcla rápida afectaría lo que es el hot cue número 2 o el pad número 2 del lado A y el pad número 2 del lado B, en este caso pues es, déjeme ver, pad número 2, el número 7, ¿vale? Y lo dicho, ahora mismo pues yo le tengo configurado a este para que sea pues como plays directos, ya depende de su configuración interna, si es que le tienen en stutter, pues lógicamente la parte de lo que es hot cues les funcionará como stutter, o sea, el modo piano puede decirse, ¿no? Para que les funcione de tecla en tecla, bueno, el modo piano, ya conocen el típico modo piano, ¿no? Eso pues se modifica internamente, yo lo tengo ahorita en plays directos, entonces es por eso que suena plays directos y no funciona pues como cues, cues, estamos hablando de que haría eso cada tecla, ¿vale? Para que me puedan entender, entonces volvemos a la mezcla rápida, la mezcla rápida del lado A está en el control, en el control izquierdo y mezcla rápida del lado B está en el control derecho, ¿vale? Ok, estamos hablando de que el número 2 sería el mismo que control, pero sería la mezcla rápida, ¿no? Entonces ya depende mucho de ustedes el golpe que le dejen en el hot cue 1 número 2 de lado y lado, ¿vale? Otra cosa que quería aclarar es que este mapper está solamente pensado para dos platos, ¿vale? Nada de cuatro platos, nada que ver, solamente está pensado para dos platos, ¿ok? Y pues muchos se preguntarán dónde está el botón de sync y qué pasó con él, pues el botón de sync está en el botón de espacio, pero siempre y cuando nosotros pulsemos shift y pulsemos la barra de espacio, se activará sync, dependiendo del lado en el que esté se activado, ¿no? El botón de tabulación es pues para activar lado y lado. Otras cosas rápidas que les puedo decirles. Ah, normalmente la barra espaciadora no hace nada, está desactivada, por si acaso hay alguna confusión, pues normalmente creo que cuando viene de por fábrica el teclado en Virtual DJ, creo que el espacio era el play. Sí, entonces esto quedó desactivado para que no se confundan, de pronto aplasten space y yo pensaba poner ahí otra cosa, pues les podría haber causado conflictos. Igualmente está la opción del tab, está shift y tabulación, va a dar abundancia, está la opción del tab, la opción solamente del tab, pues asigna lado y lado. Cargar canciones, escape, lado izquierdo carga canciones, F12 carga canciones en el lado, en el lado 2, ya lo vieron. Cualquier cosa, revisen bien lo que sería el documento de Word, imprimanlo, recomendación, se lo imprimen y ahí vienen todos los mappers. Ah, otra cosa que me estaba olvidando, la tecla V es la asignación de sampler, que sería esta, ¿vale? La tecla V sería el audio FX, o sea el banco número 1 y la tecla de punto o de dos puntos sería sampler del lado 2, pero esto sería la capa famous, ¿vale? O sea, vamos a tener dos capas, una en la V y otra en la tecla de punto o de dos puntos, ¿ok? Entonces ya solamente tendríamos que activarlo, pues mediante los pads. Y pasamos al número 2 y activamos por acá. ¿Ok? Esa es una pequeña aclaración, el resto pues ya vieron, tiene loop roll, tiene KQ y tiene hot cue. Y lo dicho, dependiendo de cómo tengan el hot cue internamente con stutter o con place directos, pues les funcionará. Ok, mis amigos, eso sería pues lo que trae el mapper y unas cositas más que viene por ahí, como por ejemplo subir y bajar a los canales. Ah, otra cosa que sí, esto sí me gustaría explicarles, es acerca del pitch, ¿vale? El pitch lo tenemos de acuerdo al lado que tengamos asignado, ya sea el lado A funcionará el pitch o el lado B funcionará el pitch. Vamos a hacerlo con el lado A. Vamos a mover lo que sería shift y vamos a mover las teclas arriba y abajo. Esto pues moverá el pitch, aumentará o disminuirá, ¿vale? Y si en un caso queremos resetear el pitch, automáticamente solamente pulsamos la letra, la letra, perdón, la tecla de flecha izquierda y esto reducirá lentamente el pitch. Y si queremos que sea rápidamente, pues tenemos que pulsar dos veces y el pitch se resetea a cero, ¿no? Lo mismo sucede con el lado número 2, asignamos el lado número 2, igualmente aumentamos o disminuimos y pulsamos la tecla derecha y esto pues, perdón, la tecla de flecha directa, de derecha y esto se reducirá lentamente. Si ustedes se pueden fijar, esto se reduce y si quieren directamente, pues otra vez pulsamos shift y dos veces y se resetea el pitch, ¿vale? Aquí sería el track list con las flechas de mayor que, menor que, nos pasamos de la lista a las carpetas, ¿ok? Listo mis amigos, revisen bien lo que serían los mappers, bien especificado todo, viene de las cosas que trae el mapeo, es un mapeo entre comillas sencillo, pero a la vez completo, ¿vale? Esto fue hecho pensando en los DJs, pues que están comenzando, que les dio el gusanillo de querer poner música, de pinchar música, ¿no? Pero que no cuentan con un controlador, fue hecho pensado en ellos, está hecho pues de cierta manera parecido a la Sonic, podría decirse, no solamente en la Sonic, ¿no? Es hecho pues a partir de los controladores que ahora ya traen capas, está hecho de esa manera para que de cierta manera cuando ya tengan un controlador, sea un poco intuitivo para ellos, ¿ok? Ok, eso es mis amigos y mis amigas, de pronto si es que, eso es bueno, hasta ahí sería lo que trae el mapeo y lo dicho, revisen bien el documento de Word y la gente que le interese pues me contacta por Facebook, el precio es económico, no es caro, por lo mismo no, 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 no es caro, ¿vale? Si es que ustedes gustan que yo les traiga lo que sería un video con virtual DJ y una mezcladora, pues me lo avisan, ¿vale? Si es que les interesa pues puedo traerlo, lo dicho, esto es pensado para los DJs que están saliendo actualmente, algunos de ellos pues no cuentan con un controlador, pero sorpresa pues, tienen en casa, que se yo, un mezclador y quieren conectarlo a virtual DJ y es súper fácil, es súper sencillo, los puedo traer en otro video siempre y cuando pues ustedes lo pidan, ¿vale? Solamente hay que hacer una pequeña configuración interna y eso sería todo ¿Alguna otra cosa que se me escape? Ah, dentro de unos días vamos ya a estrenar la sección para el canal número 2, si ustedes están viendo este video en el canal número 1, en el canal Marcelo SM, pues decirles que en el canal número 2, donde es DJ Espacio Salón 322, en ese canal vamos a estar abriendo la nueva sección que se va a llamar Trasteando, ¿vale? Vamos a estar dando consejos acerca de virtual DJ, cosas que virtual DJ hace y que muchos desconocen, algunos pues sí lo conocerán, algunos no, lo dicho, esto va a ser hecho pensando en DJs nuevos, en DJs que quieren, quieren sacarse ese gusanillo, ¿no? Que tienen de pinchar un poco de música, esos mis amigos, cualquier cosa pues ya les dejo mis redes sociales, me pueden localizar a la persona que quiera adquirir el mapeo, lo puede hacer mediante Facebook, me escribe en Facebook, en Messenger y no hay ningún problema ahí, podemos conversar tranquilamente, esos mis amigos, muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron hasta esta parte del video y ya nos estamos viendo en un siguiente video, bye. ¡Gracias!